Aprenda a tocar guitarra en tan solo 10 días con el supercurso Guitarra Sensacional y llévese de regalo una fabulosa guitarra acústica y un reproductor de MP3 cargado de música. Así como lo oye, llame ahora y ordene el más moderno curso de guitarra, Guitarra Sensacional y con su orden se llevará de regalo una guitarra acústica profesional y un moderno reproductor de MP3 con bocina integrada. Nuestro departamento de apoyo hispano ha decidido lanzar esta gran promoción a un precio realmente bajo pero solo por tiempo limitado, así que marque ahora. Guitarra Sensacional consta de 5 DVDs interactivos que contienen más de 50 lecciones fáciles de entender y completamente en español. Aprenda a tocar guitarra en la comodidad de su casa y practique las lecciones con la fina guitarra que hoy se lleva de regalo y grábese y disfrute de la música con este reproductor MP3 que hoy se lleva gratis también. No deje escapar esta oportunidad, llame ahora. Si usted no ha aprendido a tocar guitarra todavía, no sabe lo que se está perdiendo. Usted podría ser el centro de la fiesta o impresionar a esa persona especial o simplemente disfrutar más de sus momentos de descanso o de plano, dedicarse a la música profesionalmente. Solo necesita decidirse a aprender a tocar guitarra. Pero usted quiere aprender bien y rápido, ¿no es así? Pues eso lo logrará, y muy bien, con el curso Guitarra Sensacional, garantizado con la devolución de su dinero. Por algo, Escuelas de Música lo recomiendan. Llame en este momento y ordene Guitarra Sensacional, un curso en 5 DVDs con más de 50 lecciones interactivas y en español, con gráficas de apoyo, canciones, tonos, ritmos y mucho más. Llame ahora y con su orden se llevará dos regalos increíbles. Mire nada más. Primer regalo, una fina y hermosa guitarra estilo profesional. Esta guitarra ha sido construida cuidadosamente para lograr un buen sonido y una apariencia espectacular. Y una guitarra como esta es la que hoy se lleva de regalo. Segundo regalo, un moderno aparato reproductor de MP3, con capacidad para 250 canciones. Este fabuloso aparato cuenta con micrófono integrado para grabación de voz, pantalla de LCD, batería recargable y además tiene su propia bocina y un precioso diseño que hace muy fácil su operación. Y lo mejor, hoy se lo lleva gratis. ¡Qué increíble regalo se va a llevar con su orden de guitarra sensacional! Pero tiene que llamar en este momento, ya que esta promoción es válida solo por tiempo limitado. Así que tome ese teléfono y llame ahora para que aprenda a tocar guitarra desde la primera lección con guitarra sensacional. Y mire lo que se llevará de regalo, una hermosa y fina guitarra tipo profesional, para que empiece a tocar luego, luego. Y también de regalo, un moderno reproductor de música MP3, que además graba voz, usa batería recargable y tiene bocina integrada. ¡Qué regalos! Llame ya y no deje escapar esta oportunidad que le ofrece Guitarra Sensacional. Tocar guitarra es lo máximo. Y ahora en la comodidad de su hogar, en español, el día y la hora que usted lo disponga, usted puede aprender a tocar guitarra fácilmente. Por primera vez se pone a la venta el facilísimo método para aprender a tocar guitarra, Guitarra Sensacional. Un método completamente en español, hecho por maestros profesionales de música y que le enseña paso a paso la técnica, la fórmula y el conocimiento para que usted en la comodidad de su hogar aprenda a tocar guitarra fácilmente. Uno, dos, tres. ¡Ahora! Llame ahora y se llevará de regalo una hermosa y fina guitarra probada y aprobada por guitarristas profesionales. Empiece a tocar luego, luego con esta guitarra tipo profesional, que el día de hoy se llevará de regalo al ordenar su curso Guitarra Sensacional. Y no solo eso, con su orden se llevará gratis también un fabuloso reproductor de MP3 con capacidad para 250 canciones y grabación de voz. Cuenta con audífonos de alta amplificación, bocina integrada, batería recargable y muchas cosas más. ¡Qué increíbles regalos se va a llevar! Esta promoción es por tiempo limitado. ¡Llame ahora mismo! Escuche, hoy se puede llevar una guitarra profesional de regalo. ¡Así como lo oye! Llame ahora y se llevará de regalo una hermosa guitarra probada y aprobada por guitarristas profesionales. ¡Sí, llévesela gratis al ordenar el curso de guitarra más moderno y completo! ¡Guitarra Sensacional! 5 DVDs interactivos, 50 lecciones, aprendizaje garantizado o la devolución de su dinero. Y no solo eso, con su orden se lleva gratis también un fabuloso reproductor de MP3 con capacidad para 250 canciones y grabación de voz. Cuenta con bocina integrada y batería recargable. Aprenda a tocar guitarra y conviértase en el alma de la fiesta. Y lo mejor, hoy se lleva Guitarra Sensacional a un precio bajísimo. Y de regalo, una guitarra acústica profesional y un increíble reproductor de MP3. Guitarra Sensacional, el único curso que le enseña y le regala más. ¡Llame ya! ¿Qué es Guitarra Sensacional? Guitarra Sensacional es un curso completo de 5 DVDs completamente en español y con más de 40 lecciones para que usted aprenda sin prisas ni carreras ahí en su casa, viendo la televisión el día y la hora que usted lo disponga. Guitarra Sensacional es para grandes y chicos. ¡Aprende a tocar guitarra con Guitarra Sensacional! Este método le enseña desde cómo afinar la guitarra, acompañamientos, melodías completas, requintos, cómo tocar baladas, rancheras, corridos y música internacional. ¡Qué bonito es aprender a tocar un instrumento musical! ¡Qué bonito es saber tocar guitarra! ¡Guitarra Sensacional! Aprenda a tocar guitarra en tan solo 10 días con el supercurso Guitarra Sensacional y llévese de regalo una fabulosa guitarra acústica y un reproductor de MP3 cargado de música. Así como lo oye, llame ahora y ordene el más moderno curso de guitarra, Guitarra Sensacional y con su orden se llevará de regalo una guitarra acústica profesional y un moderno reproductor de MP3 con bocina integrada. Nuestro departamento de apoyo hispano ha decidido lanzar esta gran promoción a un precio realmente bajo, pero solo por tiempo limitado, así que marque ahora. Guitarra Sensacional consta de 5 DVDs interactivos que contienen más de 50 lecciones fáciles de entender y completamente en español. Aprenda a tocar guitarra en la comodidad de su casa y practique las lecciones con la fina guitarra que hoy se lleva de regalo. Y grábese y disfrute de la música con este reproductor MP3 que hoy se lleva gratis también. No deje escapar esta oportunidad. Llame ahora. Llame ahora y se llevará de regalo una hermosa y fina guitarra probada y aprobada por guitarristas profesionales. Empiece a tocar luego luego con esta guitarra tipo profesional que el día de hoy se llevará de regalo al ordenar su curso Guitarra Sensacional. Y no solo eso, con su orden se llevará gratis también un fabuloso reproductor de MP3 con capacidad para 250 canciones y grabación de voz. Cuenta con audífonos de alta amplificación, bocina integrada, batería recargable y muchas cosas más. ¡Qué increíbles regalos se va a llevar! Esta promoción es por tiempo limitado. ¡Llame ahora mismo!